Bienvenidos, este es el servicio de noticias de la Municipalidad de Miraflores. Hoy es viernes 5 de febrero de 2021. Estimado vecino, recuerde que el 26 de febrero vence el plazo para el pago de la primera cuota del impuesto predial y arbitrios 2021. Tiene a su disposición la plataforma digital www.miraflores.gov.pe para hacerlo de manera simple, rápida y segura. Una nueva edición de Por ti mi sangre tuvo lugar en Miraflores. En una carpa habilitada en el cruce de la avenida José Larco y la calle Tarata, personal médico atendió al público que acudió a donar sangre en beneficio de pacientes del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas. Miraflores apoya esta noble iniciativa. El mercado itinerante Miraflores continúa mañana en el Óvalo Boloñesi, la Huaca Puyana, la Plaza Miguel Grau y Vasco Núñez de Balboa. En tanto, la bioferia estará en reducto número 2 y el domingo en el Parque Francisco de Cela. Y no olvide que este domingo 7 de febrero al mediodía los esperamos en Miratv con toda la información de interés para nuestra comuna. Miratv los domingos al mediodía a través del canal web oficial www.miratv.p y del Facebook oficial de nuestra municipalidad. Miraflores se ve en Miratv. ¡Acompáñenos! Este fue el servicio de noticias de la Municipalidad de Miraflores de hoy viernes 5 de febrero de 2021. ¡Que tengan un feliz fin de semana!